Bueno, me sumo al comentario que ya han hecho los gobernadores en relación a la preocupación de la disminución de rubros como el campo, cultura, carretera, infraestructura, carretera, seguridad, y no quiero dejar de mencionar también la disminución al 100%, desaparición más bien, del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Nos quedamos con cero recursos en este rubro y creo que es importante como mujer hacer un llamado a que no se quede sin recursos, un programa tan importante como es el programa de las mujeres. Quiero también sumarme al comentario que hizo el gobernador Silvano Aureoles en relación a la creación de los nuevos programas sociales. Se está planteando la creación de 36 programas nuevos, de los cuales, de acuerdo al siglado en el que se presentan, 17 no van a contar con reglas de operación, sino que van a funcionar a través de lineamientos en base al criterio del funcionario responsable de operarlo. Hacer un llamado a que haya reglas de operación y que no se manejen estos programas de manera discrecional, porque creo que eso no es la propuesta de origen del presidente de la República y es un tema que se puede prestar a otras situaciones.